No queremos volver a vivir con miedo, queremos seguir produciendo, trabajar y desarrollarnos. Asegurémonos pues, de que este cambio que inició con un enorme esfuerzo de todos, continúe y se supere, y que Nuevo León cada vez esté mejor. Por mi parte, les refrendo mi compromiso total de seguir al frente de esta lucha, con intensidad, hasta el último día de mi mandato. Pues sí, tiene razón el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Dice que la seguridad, pues es un tema de realidades, no es un tema únicamente de promesas. Uno puede prometer que va a haber seguridad, si no se siente no pasa absolutamente nada. Uno puede prometer que ya no habrá más asaltos, si no se siente no pasa absolutamente nada. Y lo peor es que uno después, como funcionario público, puede decir que el problema es de percepción, pero que realmente ya no hay inseguridad. Si el ciudadano se siente inseguro, no sirve absolutamente de nada las promesas o los mensajes gubernamentales. A ver, no podemos echar en saco roto lo que está sucediendo en materia de seguridad en otros estados de la República. Hay un tema muy fuerte que tiene que atacarse de manera integral, de manera global. El tema del narco, el tema del crimen organizado, el tema de los muertos, no es un tema que se resuelva únicamente con más ejército, con más policía. Es un tema que requiere urgentemente estrategia, urgentemente estrategia. Y estrategia buena, estrategia inteligente, un combate frontal, directo. Y sobre todo, dejar de hacerse guajes, dejar de hacerse patos, saber que se tiene que tomar al toro por los cuernos. Y que eso probablemente lleve a que algunos funcionarios terminen en prisión, porque nos demos cuenta de que hay funcionarios públicos que están involucrados con el narco. Digo, ya no es sorpresa para nadie. Lo que hoy día sabemos, el hecho de que muchos presidentes municipales, de que muchos diputados, de que muchos funcionarios están involucrados con el crimen organizado, hace 10 años, era un secreto. Nadie en el gobierno se atrevía a decir eso. Todo el mundo lo sabíamos, pero nadie en el gobierno decía nada. Estaban calladitos. Bueno, ¿por qué le estoy contando esto? Guerrero, ya sabe usted la problemática que es. Michoacán, ya sabe usted la problemática que es. Y me asusta lo que acaba de pasar en Nuevo León. Un ataque armado. Un ataque de un grupo criminal. Un ataque de narcotraficantes que dejó como saldo a 5 personas muertas. Pero me llama la atención cómo se da este ataque. Se da en una posada. Se da mientras la gente celebraba, mientras la gente bailaba. Y se da mientras estaba bailando, o mientras estaban bailando, mejor dicho, los empleados de un grupo conocido como Grupo Paca. ¿Qué es el Grupo Paca? El Grupo Paca es una empresa que tiene antros en San Nicolás de la Garza y en algunas otras zonas de Nuevo León, de Monterrey. Entonces, uno comienza a atar los cabos sueltos, a hilar los puntos y dice, ¿cómo es posible que estén atacando la posada de un grupo que tiene antros y que lo ataquen de esa manera? Uno, quieren calentar la plaza. Dos, puede ser que estén cobrando deudas. Tres, puede ser que están sentando amenazas. La situación, pues es de alarma. El hecho de que llegue un grupo criminal a atentar contra un grupo empresarial que tiene antros, pues tiene que ver con un negocio evidentemente de la mafia o con una intención de sembrar terror. Sea cual fuere, hay cinco muertos, seguramente inocentes, seguramente daños colaterales que no tenían nada que ver con el asunto de la droga, que van entre meseros, trabajadores del lugar, etcétera, y trece heridos. Y sobre todo, de nuevo, el miedo en Nuevo León. Algo que ya había tratado de normalizarse en Nuevo León, en Monterrey, concretamente, hoy, de nueva cuenta, está en las conversaciones de los cafés, en el miedo de las personas de todos los días por salir a la calle. Cuando el gobierno, cuando el Estado no puede garantizar a sus ciudadanos poder salir a la calle, ya tronó el asunto, ya tronó el asunto y ya se tiene que hacer un cambio radical, un giro de timón de 180 grados que, perdónenme, pero yo simplemente no lo veo. Desde el sexenio pasado, esto es un asunto que no tiene que ver con el PRI o con el PAN o con el PRD o que sean azules, verdes, amarillos, morados, colorados, el color que a usted se le pegue la gana. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un cambio real, tiene que ver con decisiones de gobierno, tiene que ver con decisiones de Estado en donde en algunos lugares el Estado parece ausente. Qué lástima, todavía no acaba el año y una tragedia más. Cinco muertos, pero son cinco, entonces quizá haya quien acostumbrado a tanta sangre no considere que sea una nota principal, pero cinco muertos más y todavía no cerramos el año. Gracias. Gracias. Gracias.